¿Quién como Dios? Nadie es solo Dios. San Miguel, Arcángel y gran batallador, hunde a los abismos, al infernal dragón. San Miguel, Arcángel y gran batallador. ¿Quién como Dios? Nadie es solo Dios. San Miguel, Arcángel y gran batallador, hunde a los abismos, al infernal dragón. San Miguel, Arcángel y gran batallador. Si con Dios luchamos y con San Miguel, el infierno todo se ha de estremecer. Si con Dios luchamos y con San Miguel, el infierno todo se ha de estremecer. ¿Quién como Dios? Nadie es solo Dios. San Miguel, Arcángel y gran batallador, hunde a los abismos, al infernal dragón. San Miguel, Arcángel y gran batallador. San Miguel, Arcángel y gran batallador, defiende las almas en el tribunal de Dios. San Miguel, Arcángel y gran batallador, defiende las almas en el tribunal de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es solo Dios. San Miguel, Arcángel y gran batallador, hunde a los abismos, al infernal dragón. San Miguel, Arcángel y gran batallador. Tu pueblo entero pone en ti su fe, defiéndelo siempre, señor San Miguel. Tu pueblo entero pone en ti su fe, defiéndelo siempre, señor San Miguel. ¿Quién como Dios? Nadie es solo Dios. San Miguel, Arcángel y gran batallador, hunde a los abismos, al infernal dragón. San Miguel, Arcángel y gran batallador. ¿Quién como Dios? Nadie es solo Dios. San Miguel, Arcángel y gran batallador, hunde a los abismos, al infernal dragón. San Miguel, Arcángel y gran batallador. San Miguel, Arcángel y gran batallador.